Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, proclamaré el nombre del Señor. En la edición del 20 de febrero de 1994, la revista devocional Our Daily Bread, o Nuestro Pan de Cada Día, con sede en Grand Rapids, Michigan, publicó el siguiente artículo. El agradecimiento parece ser un arte que se ha perdido en nuestros tiempos. Warren Worsby ilustró este problema con su comentario sobre la Carta a los Colosenses. Habló de un estudiante ministerial en Evanston, Illinois, que era parte de un escuadrón que se dedicó a salvar vidas. En 1860, un barco encalló en la orilla del lago Michigan, cerca de la ciudad de Evanston, y Edward Spencer vadió una y otra vez las gélidas aguas para rescatar a 17 pasajeros. Las repetidas inmersiones de Edward en las heladas aguas del lago dañaron permanentemente la salud de aquel joven. A causa de esa experiencia, algunos años más tarde, Edward Spencer desafortunadamente sucumbió y falleció al colapsar su salud. En el día de su funeral, se notó que ninguna de esas 17 personas que fueron arrebatadas de la muerte ese día se molestó en agradecerle por su esfuerzo y su dedicación, ni ninguno de ellos estuvo presente en su funeral. Vivimos en una época en la que la mayoría de las personas están convencidas de que tienen todo el derecho a recibir algo, pero no a una obligación. En consecuencia, el agradecimiento parece ser un arte perdido, casi extinto en nuestras sociedades. Sin embargo, aunque la cultura no nos ha ayudado en este departamento, el problema es mucho más profundo. Este problema está arraigado en nuestros corazones caídos. Henry Frederick Amiel dijo, El agradecimiento es el comienzo de la gratitud. La gratitud es la culminación del agradecimiento. El agradecimiento puede consistir simplemente en palabras, mientras que la gratitud se muestra mediante actos. Para la reflexión de este día, continuamos en el libro de Deuteronomio. Moisés declara y hace un renuevo importante con la nueva generación hebrea que estaba por entrar en la tierra prometida y escribió, Escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia. Que mi discurso se asiente como el rocío. Que mis palabras caigan como la lluvia sobre pastos suaves. Como llovizna delicada sobre las plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, que glorioso es nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Que justo y recto es Él. Deuteronomio capítulo 32, versos del 1 al 4. El nombre Deuteronomio significa literalmente segunda ley. Del griego deuteros y nomos. Y en hebreo es llamado Dabarim. Que significa las palabras de Moisés, por supuesto. Debemos aclarar que no se trata de una segunda ley distinta a la primera. Sino más bien la repetición del pacto de Dios con su pueblo. Un recordatorio en otras palabras. El capítulo 32 del libro de Deuteronomio es conocido como el cántico de Moisés. Y escrito aproximadamente en el año 1406 antes de Jesucristo. El pueblo de Israel caminó por el desierto durante 40 años. Por la desobediencia, la murmuración y la arrogancia, la generación de adultos mayores de 30 años nunca llegaron a poner un pie en la tierra prometida. Dejaron las tierras de Egipto con la promesa de llegar a un mejor lugar, propio y bendecido. Pero por la dureza de corazón y la rebeldía, no alcanzaron la promesa. Como vimos en la reflexión pasada, el pueblo comenzó a quejarse, no alcanzaron la promesa por murmurar contra Dios hasta que la paciencia del Señor fue puesta a prueba. Con amor, Dios les dio a comer maná, pan del cielo. Les dio de beber agua de la roca, y no importaba cuánto hacía Dios por ellos, nunca les era suficiente lo que Él hacía por ellos. ¿Te imaginas comer pan del cielo? ¿Te imaginas caminar cubierto por una nube y no ser expuesto a las altas temperaturas del desierto? ¿Te imaginas de noche tener una columna de fuego que ilumine la oscuridad? Se quejaban de todo. Eran mal agradecidos con cualquier cosa que Dios les brindaba. Pienso que si hubieran sido agradecidos desde el principio, Dios hubiera provisto cada vez mejores cosas porque fueran humildes y agradecidos. Pero no, ellos siempre mostraban su descontento y lo mal agradecido que eran de corazón. Esto vendría a ser como si tú invitaras, por ejemplo, a un indigente de la calle a cenar en tu casa. Y después de servir la mesa con todo cariño y bondad, aquel indigente salga mal encarado quejándose de que no era lo que él esperaba para comer. Que los vegetales y la pasta que preparaste con amor no es lo que él quería. Él esperaba que sirvieras un filete miñón acompañado de espárragos, ejotes, coles de bruselas asadas y puré de papas. Piensa, ¿cómo te sentirías en una situación así? ¿Cuál sería tu reacción? En el capítulo 11 del libro de Números, la escritura nos describe lo que era el maná del cielo. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Números capítulo 11, versos del 7 al 9. La gente no estaba contenta con nada y la verdad ya te habrás dado cuenta que nada les complacía. Hay un dicho que recuerdo escuchar desde niño y que bien cabría en esta historia y que dice así refiriéndose a alguien que es malagradecido, limosnero y con garrote. ¿Lo has escuchado antes? Así hay mucha gente hoy en día. Esa no es la excepción de la historia humana. Este pasaje podría muy bien describir a la gente de nuestro tiempo también. En este capítulo nos dice que tanto Moisés como Jehová Dios escucharon sus lloriqueos, su murmurar y sus quejas injustas. Del verso 18 en adelante nos cuenta el pasaje que Dios ordenó que se purificaran porque a partir de la mañana siguiente iban a comer carne y dijo Dios así a Moisés. También dile al pueblo, purifíquense porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. ¡Oh, un poco de carne! Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni aún veinte. La comerán durante un mes entero. Hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo ¿Por qué dejamos Egipto? Números capítulo 11, versos del 18 al 20. ¡Cuánta crueldad de corazón contra la bondad de Dios! ¿No crees? Bueno, por todo esto, esa generación de israelitas jamás entró a la tierra prometida. En la cita principal de esta reflexión, Moisés está tratando de que sus descendientes presten oído a esa lección, para que no repitieran el error de sus padres en el desierto. Sabemos muy bien que esa generación del pueblo logró entrar a la tierra prometida. Y aunque son muchas y más las historias que a través del Antiguo Testamento nos dan testimonio de los repetidos desafíos que siempre llevaron contra Dios. Para ellos, Moisés les recomendó no olvidar la bondad de Dios, su fidelidad, su justicia y su rectitud. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, como Moisés, nos recuerda a nosotros la iglesia de Dios lo siguiente. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 5 al 6 y verso 11. Aparte de la desobediencia, su murmuración, aquel pueblo escogido que vio de primera mano las maravillas del poder de Dios, pero siempre se inclinó a hacer lo malo. Buscaban la influencia de los pueblos a su alrededor y a inclinarse hacia la idolatría que sabían perfectamente que les había prohibido el Señor. Era un pacto que en las tablas de piedra le fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí. Cometieron además inmoralidad sexual, nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios, y tentaban a Dios abiertamente, al grado que dice el pasaje que fueron muertos en un solo día 23,000 personas. ¿Te imaginas? Parece que nunca aprendían. Es por esta razón que tal como Moisés le recordó a la nueva generación del pueblo antes de entrar a la tierra prometida, también hoy nos recomienda a ti y a mí a siempre proclamar el nombre de Dios, a reconocer que su justicia está a nuestro favor, y que debemos de ser siempre agradecidos con el Dios Todopoderoso. En su libro, Salmos Populares de Fe, Ray Stedman cuenta de una experiencia que Henry Allen, Ironside, un maestro de Biblia canadiense estadounidense, predicador, teólogo y pastor, tuvo en un restaurante lleno de gente. Justo cuando Ironside estaba a punto de comenzar su comida, un hombre se acercó y le preguntó si podía unirse a él. Ironside lo invitó a tomar asiento. Luego, como era su costumbre, Ironside inclinó la cabeza en oración. Cuando abrió los ojos, el otro hombre lo estaba viendo y le preguntó, ¿Tiene dolor de cabeza? Ironside le respondió, No, no lo creo. El otro hombre le preguntó, Bueno, ¿Hay algún problema con su comida? Ironside le respondió, No, simplemente estaba agradeciendo a Dios como siempre lo hago antes de comer. Entonces el hombre dijo, Oh, es uno de esos, ¿verdad? Bueno, quiero que sepa que yo nunca doy gracias a nadie. Gano mi dinero con el sudor de mi frente, y no tengo que agradecerle a nadie cuando como. Simplemente empiezo de inmediato. Ironside entonces le respondió, Sí, eres como mi perro. Eso es lo que él también hace. Mi querido amigo y hermano, debemos siempre ser agradecidos con Dios. Nunca olvidemos por un momento la bondad de Dios, sus bendiciones y sus cuidados. Así como un padre terrenal siente alegría y gozo cuando un hijo es agradecido por sus sacrificios, así mismo el Señor se complace al ver que un corazón humilde siempre lo busque en oración de agradecimiento antes de depositar en sus manos bondadosas una oración de súplica. No cuesta ser y tener un corazón agradecido. Eso siempre llegará más lejos ante la bondad de Dios. Nuestro misericordioso Señor y Dios, nuestros ojos se quedan absortos de leer sobre la actitud de ese pueblo, aunque sin darnos cuenta que muchas veces nosotros también tenemos ese corazón y esa actitud de ingratitud y de ser mal agradecidos a las muestras de bondad que a diario derrama sobre nosotros. Perdona cada acción de falta de agradecimiento en nosotros. Te pedimos nos abras el entendimiento para ser agradecidos contigo y con nuestro Salvador Cristo Jesús, en quien pedimos en humildad el día de hoy. Amén. Amén.